Ven, sí, así Vengan, cantemos al Señor Juntos con todo el corazón Libres, hoy somos por su amor Celebremos que el duende Vengan confiados sin temor Corran al trono de su amor Dejen las cargas y el dolor Celebremos que el duende Porque es a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz elevamos Dándole gloria al Rey Cuanto le da por cuenta Gracias a Dios Le damos gloria al Rey Dice Vengan confiados sin temor Corran al trono de su amor Dejen las cargas y el dolor Y celebremos que el duende Y celebremos que el duende Es a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz elevamos Dándole gloria El lugar que anhelamos El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz elevamos Dándole gloria al Rey Al Rey Al Rey Bring it on Así Declaremos su grandeza Disfrutemos su presencia Olvidemos la tristeza Y exaltemos al que reina Declaremos su grandeza Y disfrutemos su presencia Olvidemos la tristeza Y exaltemos al que reina Es a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz elevamos Levanta tu voz No eres más Dilo Es a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz elevamos Dándole gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Dale fuerte el aplauso al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey